No, bueno, es una apreciación subjetiva de él, no puedo compartirla porque mi función es más técnica que otra cosa, pero lo que yo sí le puedo decir es que de las constancias de la causa, de la investigación, de ninguna manera se acredita que él haya participado en una organización narco-criminal como señala el Ministerio Público. La mujer de Morales justamente ha relacionado la otra causa que se lleva adelante por Morales y lo tildó también de un conflicto político. Las declaraciones de la esposa de Morales corren por su fuente.